Gracias al licenciado Andrés Méges que me ayudó en este problema y estoy agradecido de verme sacado de esto. Gracias. Gracias señor. Ahora. Antes que nada, mi nombre es Rosalía Jiménez Vázquez. Estamos aquí. Estamos de la puerta de Leiput, Jersey. Yo personalmente vine a pedirle su servicio al abogado Andrés Méges. Entonces creo que todos, gracias a Dios y a él, todo salió bien. Él manejó muy bien mi caso. Pues, ¿qué le puedo decir? Le agradezco por el servicio que me dio. Espero no tener otro caso en eso. Y es que, ¿qué recomienda? Muy buenas. Mi nombre es Roberto Quillú. Hace un par de meses yo contraté los servicios de abogado Andrés Méges con respecto a mi caso de migración. Y ahora he venido a la oficina a decirle que realmente todo estuvo excelente. Me gustó mucho la manera como ellos trabajan, la organización que ellos tienen. Cuando yo llegué a la entrevista todo estaba perfectamente organizado. Todo el más mínimo detalle bien explicado en inglés, español. Y fue muy fácil. Llegamos allá, nos hicieron las preguntas. Fue aprobado mi caso. Y ahora tengo mis papeles. Y yo estoy muy agradecido por la manera en cómo fui atendido. El servicio que me prestaron totalmente profesional. Y, en otras palabras, fue excelente. Yo lo recomiendo. Si quieren llevar un caso o tienen algún caso, pues la mejor manera de hacerlo es organizadamente. Mi nombre es Romana Estudillo. Estamos en la corte de Middletown, New Jersey. El señor Major fue un excelente abogado. Me ayudó durante el proceso de los tickets que yo tenía. Me hizo sentir muy confidente. Me ayudó mucho. Muchas gracias. Gracias. Hola, yo soy Ediberto Ramos. Acabas de salir de la corte municipal de Guadalco. Y acabo de tener un buen resultado. Gracias a los abogados de Andrés Meyers. Y estoy muy contento con los resultados. Muchas gracias. Mi nombre es Neronia Mora y yo tengo testimonio de que este abogado Andrés Meyers es un abogado muy preparado, muy responsable. Y se lo recomiendo a todas las personas que lo necesiten de un abogado. Cuenten con él. Él es uno de aquellos preparados que casi ya no hay. Entonces, se lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo mucho y sé que los va a sacar de cualquier caso, de cualquier apuro que ustedes tengan. Muchas gracias. Se lo recomiendo mucho.